La sexualidad es también, digamos, la dimensión estrella de la corporalidad feminista. Siempre que pensamos en algo que tiene que ver con cuerpos, sea teórico o sea práctico, es muy fácil que pensemos en cuestiones sexuales de la manera así. Tiene que ver con cómo las feministas, ojo, europeas y americanas, diría yo, nos hemos convertido en feministas. Y siempre como el ejemplo de yo trabajé en un centro de planificación familiar, y a nosotras nos sorprendía mucho hasta que nos damos cuenta que era así cuando alguna mujer venía y daba a entender que la sexualidad para ella no era tan importante y tuviera los órganos que tuviera, pues esto nos llevaba la atención porque claro, en la educación que yo había recibido, pero yo no he recibido, eso no era una de las primeras preguntas en la historia clínica. Bueno, claro, luego nos dimos cuenta que era una manera de hacernos personas y acciones feministas y para eso nosotras habíamos cogido el tema de la sexualidad, que no digo que no sea un ámbito importante, de darle bien, sino que hemos dado preferencia a ciertos ámbitos sobre los pies, en la política feminista también. Y efectivamente con eso estamos consiguiendo y hemos conseguido cuestiones importantísimas en la sexualidad, que es un factor crucial no sólo del tercer y de agencia, sino de transversión y de subversión, sino de silencio. Vale. Bien, pero la pregunta sería, ¿es o debe ser la sexualidad el único o el principal instrumento de subversión feminista en relación a lo corporal? ¿Por qué? Priorizar la sexualidad, esto me interesa más. Priorizar la sexualidad no invisibiliza o no hace que no nos fijemos en otras dimensiones de la vida, que quizá nos interesaría privilegiarse por donde, por ámbitos o por contextos o por temas. No estamos hipertunciando algunas veces algunos ámbitos por lo cual puede venir en detrimento de otros. Bueno, no sé cuál, estoy saciado, estoy saciado en todo caso para, en función pedagógica, para que me digan detrás. Bien. ¿En qué otras dimensiones digo? La dimensión de clase, la dimensión de edad, la dimensión de nacionalidad, la dimensión o ámbitos. La obligación del cuidado, la división sexual del trabajo, todo eso no está en el cuerpo, sí, está en el cuerpo. ¿Por qué no nos referimos tanto a eso como a lo de nuestro corazón? Me propuesta sería, que pensemos de una manera un poco más abierta. Claro, si estamos hablando de cuestiones trans, queer, o lo que queráis, ¿qué cuerpos me vienen a la cabeza a mí? Igual, en esto estoy saciado también, pero ¿qué cuerpos me vienen a mí a la cabeza? Cuando pienso en acciones queer, pienso en cuerpos jóvenes, muchos con una cabeza interminada, cuidados, entre comillas, esos son los cuerpos que me vienen a mí, perfectos. No tengo ningún problema en... ¿Pero en los otros cuerpos? ¿Dónde están los cuerpos viejos? ¿Dónde están los cuerpos del trabajo? ¿Dónde están otros cuerpos? ¿En el feminismo? ¿Por qué? Y con esto no estoy, no me conoce... ¿Por qué nos parece que la sexualidad es más subversiva que la vejez? Precisamente en un momento, donde en el contexto vasco como menos, muchas de las feministas que hemos estado trabajando de cara nos estamos viendo viejas. Y no sabemos qué hacer con esa vejez. Y como además tenemos una educación donde el cuerpo lo único que ha hecho es acompañar a la cabeza, pues ahora de repente el cuerpo empieza a tener achaques y somos absolutamente analfabetas para hablar políticamente y personalmente del cuerpo. O sea, tenemos un problema añadido. Y sin embargo nos parece que eso no es subversivo. Mira la vejez, me parece súper subversivo. De hecho está siguiendo el pensado que sería diferente. Lo es cierto, ¿no? Bien, quería volver un momentín al lado que ya he comentado antes, que es el tema del cuerpo reproductivo, el cuerpo del Sergen, ya lo he dicho, pero voy a retomarlo para ir concluyendo. Claro, si vosotros al cuerpo del Sergen, aquellas fotografías que buenas vasco no habéis visto, pero bueno, es una mujer esposa, ponemos un espéculo y un diario de los genitales. Realmente fue todo un símbolo, en los años 70, finales de los 70, llegó aquí también con el libro este de todo el Sergen, que había hablado de Abba, que es un hijo de las mujeres de Bosco, y fue todo un símbolo y una palanca política primordial, junto con otros símbolos corporales, el símbolo feminista, ¿no?, de convertir la vulva en un símbolo feminista, o la quema de esos seres, un montón de acciones que se hacían en aquella época y que ahora no se ponían las enunciaciones, pero bueno. Entonces, sí, porque yo tengo un estandarte, vale, pero yo preguntaba, aquí tenemos dos posibilidades, si seguimos haciendo autoconocimiento genital en el ámbito más de la contracepción de la salud, tenemos un problema porque, realmente, no podemos hablar de autoconocimiento corporal solo como genital, los genitales no podemos utilizarla como metonímica de las de ser mujer hoy día, me parece algo, vale. Quizá lo único que podemos ver que lo que se está haciendo es, por ejemplo, en el ámbito del pueblo feminista, se está utilizando toda esa palazanaria, tecnología ginecológica, resignificando la idea de los resusos, vale, bien, en ese sentido sí, pero, desde luego, en el ámbito de la salud, ese cuerpo ya no lo sirve, por muy importante que fuera el cuerpo. Por lo tanto, para enseñar a las jóvenes, o a las niñas, a los niños, el autoconocimiento corporal, tendremos que inventar otros cuerpos políticos que yo creo que no están inventados. Las que estén en ese ámbito, tendrán que darle a la vuelta a esto. Vale. ¿Por qué fue importante ese tipo de cuerpos, el cuerpo de la muerte, el cuerpo de la sangre? ¿Por qué fue importante? Porque entonces estábamos discutiendo en un conjunto algo que es la identificación entre ser mujer y ser madre. Como estábamos discutiendo eso, nos venía muy bien porque separaba la mujer, el derecho al aborto, el derecho al amor y la mujer. Vale, pero hoy día esa discusión, en la calle no, en el hombre del feminismo la tenemos resuelta, diría yo. Diría yo, no sé, en general diría que sí, que tenemos resuelta la identificación entre ser mujer y ser madre. Creo que hay otras identificaciones que no tenemos tan resueltas, como la de ser mujer y ser miradora, o la de ser mujer y ser un sujeto amoroso. Creo que estas identificaciones estamos en ello, pero no las tenemos tan resueltas, ¿no? Y no sé, puede haber diferentes posiciones. Vale. ¿Qué cuerpo político correspondería a una imagen donde yo quiero subvertir que el tema de que las mujeres obligatoriamente tenemos que ser cuidadoras? No tenemos. Fijad, lo único que tenemos es mostrar lo que pasa. Si os fijáis en las campañas que se hacen con el tema de los cuidados, se muestra una mujer, la imagen que yo quiero subyendo es una mujer con una mochila a la que se van añadiendo cosas. La aspiradora, el niño, las tareas, eso sí, o sea, eso sabemos mostrarlo, y eso las campañas de los instrumentos de la mujer que han hecho se basan en eso. Pero no sabemos mostrar una imagen de una mujer, lo que te lista es el mismo. Como sabemos mostrar, por ejemplo, la sexualidad. Y a mí eso me preocupa. Es un tema crucial. Lo único que hacemos, y en esto es interesante, es utilizar los cuerpos masculinos, entre comillas, para ello. Utilizamos hombres en actitud de cuidado para mostrar nuestro mensaje. Pero el cuerpo femenino no sabemos que lo hace más diferente cuando decía que algunos cuerpos no los tenemos identificados. Por lo tanto, nos puede dar de pensar. Probablemente, ya lo ha fallado también en la elaboración teórica. No tenemos muy claro lo que le estamos diciendo a la sociedad. Un asunto amoroso. Yo, la verdad, miro a mi alrededor y no veo cuerpos amorosos subversivos en el feminismo. Veo cuerpos individuales que pueden ser más o menos subversivos en lo que están viviendo y financiando. Pero es el feminismo, no veo. Por lo tanto, pienso, uy, tengo ese algún problema que no me amó. ¿A dónde quiero llegar? Mi propuesta sería, si solo estamos pensando en ámbitos que ya están bien trabajados, por ahí podemos ser lo único que queramos estupender. Pero no nos conviene también pillar la formalidad desde otros puntos de vista de otras dimensiones que quizá no estamos teniendo en cuenta y que tiene que ver también con nuestra realidad y con las luces políticas y nuestros discursos. Yo creo que sí. Bien, ya termino. Entonces, aunque en realidad no hay una correspondencia entre algunas partes de mi conferencia, no hay una correspondencia, no sabría establecerla ahora rápidamente, entre distintas aproximaciones técnicas ser de la diferencia, ser de la igualdad con los cuerpos políticos que nos hemos hablado al final, yo sí que creo que hay algunas otras que ya hoy día siendo feministas tenemos que empezar a reconsiderar, quizás están reconsiderando muchos años, pero de todos. esa separación que ha creado entre yo y el cuerpo ya no me echaría. Hablar del cuerpo como si fuera algo ajeno ni yo, puede ser muy occidental, pero realmente no nos ayuda a seguir avanzando entre los dilemas que tenemos que iría. Somos agentes encarnados, somos cuerpos, en acciones planificadas o no. Cuanto más conscientes hagamos estas cuestiones, más identificaremos ámbitos, formas, maneras de vivir, pero también de discutir y de hacer política. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que ir pensándolos, si no lo fuimos ya, como cuerpos, cuerpos que son objetos y sujetos a la vida, que son conformados a la vida, pero que pueden ser agentes, también sujetos. Y esto creo que nos puede dar, o nos está dando ya, nuevas posibilidades para revisar, interpretar ideas, experiencias, debates. Gracias. 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 Gracias.